Exclusiva, Maiti Interiano revela los detalles de su boda. Desde muy niña, Maiti Interiano soñó con el día en que caminaría hacia el altar vestida de blanco. Hoy sábado cumplirá esa gran ilusión, jurándose amor eterno con su prometido Anuar Sidan. La copresentadora del noticiero de Univision Edición Noturna habló en exclusiva con People en Español sobre los preparativos para su boda religiosa, que se celebrará este fin de semana en una iglesia de Cuernavaca, México. La periodista, quien dice que le pidió a Dios por años que le mandara su gran amor, supo que el empresario mexicano y productor de noticias era la respuesta a sus oraciones cuando al inicio de su noviazgo la acompañó a una misa de Pascua de Resurrección. La pareja se comprometió en febrero en vísperas del Día de San Valentín y se casó por lo civil en junio en Miami. Su boda religiosa también será de ensueño. Interiano escogió un vestido de novia de la diseñadora española Rosa Clara. Es elegante, clásico, tradicional, pero también con toques juveniles y creo que me representa muy bien. No solo unirán sus vidas ante Dios y sus familiares, la pareja celebrará con mariachis y un exquisito menú México-hondureño junto a sus amigos y colegas como Sacha Preto, Francisca, Pamela Silva, Alan Thatcher y más. ¿Cómo será la ceremonia? Pues esto dijo Maite Interiano. Para mí, más que la fiesta, más que las despedidas de soltera, lo más especial va a ser esa misa. Hemos escogido una iglesia pequeña que tiene una historia muy linda en Cuernavaca y nos vamos a casar ahí. Esa es una de las prioridades para nosotros, escoger la iglesia, el cura, las lecturas y así va a ser. Es una iglesia antigua pero muy acogedora y creo que vamos a poder transmitir ese mensaje de fe. Es una promesa entre nosotros dos, frente a nuestra familia y con un sacerdote como testigo de jurarnos amor eterno. ¿Qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios.